Hola que tal mis amigos, hola que tal, muy buenas tardes, vamos aquí cerquitita ya, llegando a la calle Nuevo León y Allende, donde acaban de agredir a balazos a una mujer, no sabemos si todavía tenga signos vitales, están revisando verdad, ahí vamos ya, vamos aproximándonos al lugar de este ataque armado, ocurrido ahorita a las 13, 40, 13, 40 horas de este miércoles, sigue, pues sigue, la violencia, su máximo esplendor, aquí en Ciudad Obregón, ya estamos, ya estamos a unos metros, a unos metros de llegar, verdad, aquí a la calle Nuevo León, Nuevo León y la calle, este, Allende, Allende, verdad, ya estamos en la Tlaxcala, ya a punto, Tlaxcala, Tlaxcala y la calle, en la Tlaxcala y la Allende, este, hay una persona, una mujer, eh, que fue agredida con proyectiles de arma de fuego, estamos, el lugar ya parece que está cercado ahí, vamos a tratar de buscar, de llegar al lugar de los hechos, verdad, así que hay una persona lesionada con arma de fuego, así la situación, mis amigos, hay una persona que está lesionada con proyectiles de arma de fuego, vamos a, vamos a llegar aquí al lugar, verdad, aquí en este lugar, aquí están las unidades, ya, hay una persona lesionada con proyectiles de arma de fuego, Deja salir, por favor, puede sacar el carro, sí, verdad, permítame, sí, este, mueve el carro, si quieres, sácalo de la zona, así está la situación, mis amigos, estamos acá, transmitiendo en vivo, ahí está, verdad, la mujer, ahí se mira, verdad, ahí se mira, vamos a retirarnos un poquito, Una mujer con blusa floreada, pantalón de mezclilla, ahí lo que se alcanza a ver, en este lugar, mis amigos, gracias por estar con nosotros, gracias, verdad, por estar en la sintonía de Medios Opsom, Medios Opsom, este, en el lugar, en el lugar aquí, este, ahí se escucha ya que viene Cruz Roja, Nosotros ya estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, de verdad, así que, pues ahí está la mujer, eh, estamos transmitiendo en vivo, mis amigos, este, pues aquí estamos, vamos a, el lugar está, verdad, ahí está la mujer, este, ahí la vemos, que está boca abajo, con una blusa floreada, vamos a, Vamos a, este, alejarnos un poquito, y pues, eh, sí, la situación aquí es en la Nuevo León, Nuevo León, antes de cruzar la calle Allende, antes de cruzar la calle Allende, hay una mujer con impacto de bala, pues, eh, no se sabe si todavía, eh, tiene señales de vida o no, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, aquí están las unidades de las distintas corporaciones policiales, mis amigos, gracias, gracias, este, pues, ahí ya se está acercando, no sabemos si viene Cruz Roja, ahí están los paramédicos, ya, ahí están los paramédicos, este, eh, vamos a, a checar bien, eh, los paramédicos de Cruz Roja, Gracias por estar con nosotros, eh, ahí lo están, ahí lo están revisando los paramédicos, en este momento, ¿verdad? Están revisando los paramédicos, en este momento, ¿verdad? Así que, tal parece que ya no hay señales de vida, ya, tal parece que ya no hay señales de vida, se trata, pues, de una mujer, este, eh, así es, estaba por aquí, ahorita vamos a checar el detalle, ¿verdad? Así que, pues, mis amigos, estamos transmitiendo en vivo, aquí, en la calle, por la calle Allende, entre la Tlaxcala, Tlaxcala y Nuevo León, aquí estamos, eh, retirados, ¿verdad? Mis amigos, eh, sí, hubo bastantes disparos, eh, eh, ya, definitivamente, esta mujer ya pasó a mejor vida, ya llegamos a treinta y cinco ejecutados, treinta y cinco ejecutados, y siguen los ataques contra las mujeres, mis amigos, siguen los ataques contra las mujeres, así está la situación, mis amigos, qué lamentable lo que está pasando en Cajeme, qué lamentable, la verdad, qué tristeza, qué tristeza, verdad, que, que siga pasando esto en Ciudad Obregón, y pues, ahí está, ya la mujer no ha, no tiene signos vitales, ya la revisaron los paramédicos, ya la van a cubrir con una sábana de color azul, ¿verdad? Es lo que se alcanza a ver ahí, que ya la están cubriendo con una sábana de color azul, porque ya está sin vida una mujer con una blusa floreada de color cremita, es lo que estamos alcanzando a observar, mis amigos, gracias por estar en la sintonía de Medios Opsom, Medios Opsom, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, mis amigos, gracias por estar con nosotros, gracias personal militar, este, pues, aquí está, pues, sí, la verdad que, pues, ya en estos momentos, ahí están cubriendo el cuerpo de la mujer, con una sábana de color azul, ¿verdad? Así que, vamos a buscar una sombra, porque está espantosamente el calor, así es, es mucho movimiento policíaco, un despliegue, esto fue a las 13.40 horas, 13.40 horas, fíjense nada más, ¿eh? Así que, qué lamentable lo que está sucediendo en Cajeme, con tantas y tantas ejecuciones, ya son 35, ya son 35, así que, pues, ahí está otra víctima más de la incesante violencia que se vive en Cajeme, gracias, mis amigos, gracias por estar en la sintonía de Medios Opsom, ¿verdad? Gracias, 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 este, así la situación, mis amigos, vamos a tener ahorita que, a ver, vamos a tener que, ya ahorita, bueno, todavía faltan nueve minutos para las dos de la tarde, ahorita ya cuando falte un minuto, vamos a dejar la transmisión para irnos a Medios Opsom TV, para darle oportunidad a nuestros compañeros, David Morgan y Sofía Ortega, que inician el noticiero, ¿verdad?, de la fuerza de la palabra, mientras tanto, les comentamos que a las 13.40 horas, 13.43, se activó el código rojo, ¿verdad?, de detonaciones con arma de fuego, es una mujer que trae una blusa cremita, floreada y un pantalón azul, una señora, se ve como de unos 30, 35 años, quedó en la pura esquina, ahí, ahí quedó, ¿verdad?, ahí está el cuerpo de esta mujer, ya está cubierto con sábana, sábana de color azul, que le colocaron los elementos de Cruz Roja, los paramédicos de Cruz Roja, así es, gracias por estar en la sintonía de Medios Opsom, gracias por siempre seguir a Medios Opsom, Medios Opsom, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia, así que, dan muerte a una mujer, siguen los feminicidios en Cajeme, siguen los feminicidios, fíjense, nada más, pues ya Cruz Roja ya se va, ya Cruz Roja, ya, ya cumplió con su quehacer, con su labor, y pues ya va de retirada, así es, mis amigos, así que, pues ya Cruz Roja, ya se va, ¿verdad?, entonces, pues así está la situación, mis amigos, gracias por estar con nosotros, ¿verdad?, en la sintonía de, de esta plataforma digital, otra persona ejecutada, ahora es una mujer, de unos 30, 35 años, una mujer con una blusa, que será, floreada, cremita, una blusa cremita, floreada, y pantalón azul, así, ahí quedó, en la acera oriente de la calle Nuevo León, antes de cruzar la calle Allende, hacia el lado, hacia el lado sur, quedó, quedó en el lado norte, ¿verdad?, de la calle Nuevo León, Nuevo León, ahí está, ahí quedó el cuerpo de esta mujer, que fue privada de la vida, con proyectiles de arma de fuego, mis amigos, qué triste, qué lamentable, qué doloroso, estábamos hablando hace unos momentos, de que esta, esta mujer, se dice, que estaba alojada, en un hotel aquí cercano, cercano, en un hotel que está por aquí cerca, ahorita tendremos los detalles, tendremos más detalles, y vamos a, a checar eso, porque ya no tardan, ya no tardan en sacarnos de aquí, no tardan, será milagro, si no cierran la calle hasta allá, hasta la, eso es lo que van a hacer, ténganlo, por seguro que eso va a suceder, ténganlo, ya están dando las indicaciones personales de servicios periciales, y pues nosotros también nos vamos a, a, a salir de aquí, de esta área, así es, así que, pues ahí está, esta mujer, que, este, ya faltan seis para las dos de la tarde, vamos a dar paso, vamos a dar paso al noticiero, la fuerza de la palabra, eh, conducido por, eh, David Morgan, y, eh, Sofía Ortega, en, a través de la plataforma digital de medios, Sofía Ortega, así que, trece, cuarenta horas, atacan a una mujer, le dan muerte, y, pues, ya no tardan, ya no tardan en extender el cordón amarillo, ya no tardan en instalarlo, y, pues, ahí está, ahí está la mujer, ahí se mira el cuerpo, cubierto con una sábana de color azul, quedó en el lado, en la esquina, en la esquina noreste, noreste, en la, en la esquina noreste de las calles, eh, Nuevo León y Allende, esquina noreste, quedó el cuerpo sin vida de esta mujer, que trae, anda vestida con una blusa de color cremita, y floreada, así, y pantalón azul, pues ahí está, mis amigos, que lamentable, sigue las ejecuciones, las muertes, mientras que las autoridades no dan con bola de plano, no le hallaron la cuadratura jamás, jamás, le hallaron la cuadratura a Cajeme, las autoridades policíacas, ni las investigadoras, menos las autoridades preventivas, y, pues, a ver, ¿dónde está Tarango? ¿Dónde está? Pues no, no se ve por ningún lado, no se ve, ¿verdad? Y los homicidios siguen sumándose, siguen acrecentándose en el municipio, siguen, pues, ahí está, que lamentable, y, y, pues, este señor, al igual que el presidente municipal, puras desgracias han, han venido alentando, ¿verdad? Puras desgracias han venido alentando, ahí está, otra vez, otra vez, las muertes, la muerte, como lo hemos dicho, hasta el cansancio, sigue rondando por las calles de Ciudad Obregón, y, pues, aquí está una muestra más de ello. Hace dos días, estuvimos ahí en la primero de mayo, donde alzamos fuertemente la voz sobre el asesinato de un joven que estaba postrado en una silla de ruedas, y ahora aquí, fíjense nada más, bueno, pues, así la situación, mis amigos, qué lamentable, qué triste lo que está pasando aquí en Ciudad Obregón. Ejecutan a una mujer en la calle Nuevo León y Allende, Nuevo León y Allende, una mujer de unos 30, 35 años, quedó tendida en la acera oriente de la calle Nuevo León, y en la esquina, en la esquina noreste, así es, de las calles Nuevo León y Allende, así está la situación, el panorama tan triste, tan desolador, pura tristeza, puro dolor, puro duelo, pura muerte, señores, es lo que se vive en Cajeme, por eso siempre les hemos dicho, tengan cuidado, hay que voltear para todos lados, hay que tener cuidado, no podemos seguir a merced de la, de la, de la apatía, de la indolencia de las autoridades que han permitido tantas y tantas y tantísimas muertes, mis amigos, así que ya, ya va a ser hora de que dejemos la transmisión aquí, ahorita vamos a continuar, vamos a continuar, verdad, en la plataforma digital, en medios Sopson TV, ahorita continuamos, mis amigos, ahorita nos vamos para que entre el noticiero, para que entre ya el noticiero de David Morgan y Sofía Ortega, hasta aquí vamos a dejar la transmisión, dan muerte a una mujer, ejecutan a una mujer, de unos 30, 35 años, en las calles Allende y Nuevo León, que lamentable, 13, 40 horas de este miércoles 14 de julio, son 35 las muertes ya que se han cometido en el mes de julio, 50, no, no hay nombre, Carla Cecilia, Carla Cecilia, de 59 años, Carla Cecilia, de 59 años, antes de despedirnos, les compartimos el dato, Carla Cecilia, de 59 años de edad, es la persona fallecida, Carla Cecilia, de 59 años de edad, es la ejecutada número 35 del mes de julio, Carla Cecilia, apúntelo, anótelo, Carla Cecilia, de 59 años de edad, fue privada de la vida con proyectiles de arma de fuego, así la situación, ya nos vamos, Carla Cecilia, verdad, para que mis compañeros, en el noticiero La Fuerza de la Palabra, den mayores detalles, fue atacada con proyectiles de arma de fuego, quedó en la esquina noreste, de las calles Nuevo León, Nuevo León y Allende, Nuevo León y Allende, en el primer cuadro de la ciudad, en el centro de la ciudad, gracias, con permiso, regresamos ahorita a través de Medios Opsom TV.